Pues parece que Ángela Aguilar ni cosquillas la hacen las críticas. Quiero que veas la sonrisa, esta expresión que es tan característica de ella, que es una expresión de alegría, de seguridad, de fuerza, de orgullo, sin duda alguna. Habrá quien diga, se ve altanera, no, yo creo que se ve feliz, yo creo que se ve orgullosa de lo que está viviendo. Al final del día se está casando y es uno de los momentos más especiales de tu vida, sobre todo dado el nivel de enamoramiento que parece que están viviendo ellos. Otra cosa que me parece importantísima de mencionar, vemos a Ángela Aguilar con los aretes, que aparentemente eran de su abuelita, Flor Silvestre, y los está luciendo orgullosísima y feliz. Me parece que, a ver, al final del día a casarte, que Cristian Nodal haya decidido que es con ella, con la mujer que quiere pasar el resto de su vida, bueno, al menos esa es la intención que tiene uno cuando se casa, pues habla del nivel de amor y de compromiso al que están llegando. La otra lectura es que dicen aquí en redes que probablemente Pepe Aguilar le dijo, si andas con mi hija, pero te tienes que casar. Al final del día, el matrimonio lo que le da es toda la formalidad necesaria a una relación de pareja. El matrimonio justamente le da esa formalidad, le da esa seriedad, este acuerdo de voluntades donde los dos adquieren derechos y obligaciones. ¿Tú qué opinas? Yo soy Marifer Centeno y ellos son Cristian Nodal y Ángel Aguilar, que se casan los dos vestidos de blanco, muy felices, orgullosos, y evidentemente parece que las críticas los fortalecen en lugar de debilitarlos.